Bienvenida Fanny, ¿cómo estás? No, 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 estamos viendo a Fanny acá, Fanny Pibles. Estamos viendo acá a Anita Flores Guarcusi. Estamos viendo acá a Cristel Ramas. Estamos viendo acá a una chica. Estamos viendo acá a Cristel Ramas. Cristel Ramas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted qué opina quién baila mejor? ¡Ya ves, del medio! ¡Ya! ¡Sí, se queda ganado! ¿Dónde? ¡Ay, ay, ay! Señorita Luby, ¿sí qué opina quién baila mejor? Eh... ¿De quién es tuya? Sí. Ay, creo que la que tiene casanquita se vea entrevistarla. ¡Vete, una foto! ¡Ay! 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 Gracias.